Fumos jaribos, perros de la noche como el queco Las cosas que vimos hombres nos hicieron Amigos de lo ajeno, hermanos del lamento De esos de los que fuimos felices con menos Desde vivo por aquello, por lo que siento apego Me pasan facturas las enfifas que me pego Escribo esta postal desde el infierno Y ya no lloro porque canto mis sentimientos Niña ven pa' acá, dame un beso Y dime que todo este tiempo era para que aprendiéramos Pleno enero, descamisado con todos mis puestos Pensando que era mejor la enfermedad que el remedio Aunque ahora ya es tarde para eso Y me arrepiento de la primera vez que casté el yeso No quiero caer preso porque a mi madre la entierro Y quiero ver a mi hermanillo hecho un hombre de provecho Perdóname si me aprovecho de verme solito Con el folio pa' sacar todo lo que siento Bastante sufrimiento hay repartido entre los míos Como pa' poder estar preocupado por el resto Aunque esta mierda parezca que ni me afecte Estoy temiendo porque llegue el día en el que revierte Genética afgana y ronde siete Siete vidas sacrificaría pa' poder verte Pa' poder verme feliz como antes Sonando tijerita mientras se baila mi mare Apoyado en su regazo notando el amor Que nunca me dará una golfa primo ni nada semejante Aunque se antojan tus labios como se antojan un par De los primeros no los tengo, el otro con dinero sale Sueño con chevroles, chales, suelos de mármoles Magua, paños, guarro pa' sacar unos pocos cheles Aboyado en su regreso Glorado en su regreso Uninnen, se antojan uno automate Soprano en su regreso Besos los ruedas,ullah, w